buen día gente de mi canal hoy estoy con una tornado 250 que voy a proceder a retirarle lo que es el monoshock para empezar sacamos el asiento que les voy a dejar indicado por aquí arriba como se saca y continuamos luego de retirar el asiento colocan la moto tanto sea con un gato hidráulico en este caso con un elevador que adquirí para trabajar más cómodo porque vamos a tener que desprender el monoshock y nos va a quedar libre lo que es el horquillón trasero si nosotros no sujetamos la moto se nos cae se nos cae la moto entonces sí o sí tenemos que empezar a aflojar todo lo que es las tuercas y tornillos y tener la moto desde abajo firme desde el chasis porque luego esto va a quedar libre ya se van a dar cuenta bueno ahora si comenzamos a aflojar ahora les indico que empezamos a aflojar vamos a proceder con una llave 14 y 1 número 17 aflojar acá lo que es el monoshock vamos a aflojar sacar la tuerca nada más no vamos a retirar el tornillo por ahora así que aflojamos aunque si estoy viendo va a estar complicado luego acá para cuando haya que darle el torque pero bueno vamos a tener que desarmar este esta piecita de la caja del filtro tal vez bueno aflojamos y dejamos con el tornillo pasante sacamos la tuerca ahora nuevamente con llave 14 y 17 esperemos que vean bien calculo que si vamos a poner el tornillo de atrás yo trato como siempre digo de no taparles y vamos a aflojar con la 17 este de aquí yo ahora no puedo porque les tapo si no pero bueno vamos a aflojar este tornillo una vez retirado hacemos igual que arriba sacamos la tuerca y por ahora no sacamos el tornillo ni nada lo tuve que sacar con un mango y con un dado porque la verdad que estaba bien firme bien ajustado obviamente acá al desarmar todo vamos a aprovechar para engrasar y limpiar muy bien todo continuamos ahora sí con un mango de fuerza con un tubo número 19 vamos a proceder a aflojar esta tuerca si se nos mueve del otro lado tiene una llave alien como digo yo que la gente se ríe una llave alien de 8 milímetros que lo tendríamos que tener del otro lado para que este tornillo no se mueva pero vamos a probar a ver qué pasa no se movió fíjense que lo pude aflojar y retiramos también la tuerca ahora sí voy a empezar a retirar este tornillo y el de abajo para ver si lo puedo sacar así o voy a tener que sacar el tornillo que cruza sobre esta pieza que agarra el monoshock pero ahora no tengo acceso entonces quiere sacar estos dos tornillos este y el de abajo que habíamos aflojado le habíamos sacado la tuerca para ver si ahí puedo cambiar la posición de la moto subiendo o bajándola para tener acceso a sacar ese tornillo y tuerca que cruza acá en el monoshock un detalle a tener en cuenta esto estaba clavadísimo muy clavado esto no tiene rosca pero si nosotros lo movemos va a destrabar porque si vamos a golpear de allá generalmente cuando tiene muchos años está muy clavado acá y no sale que hice le tiré bastante aceite en aerosol de la reconocida marca y empecé a girar y a mover tuve que sacar el soporte del pedalín para que entre cómodo el tubito y ahora está más blando estaba clavadísimo ni movía entonces lo vamos a girar bastante como para que se vaya alivianando y luego golpeando del otro lado sin marcar nada con un taco de madera bueno con lo que sea vamos a tener que golpear ir girando y golpear para poder retirar este tornillo que la verdad que está bastante clavado así que bueno eso lo voy a hacer y ahora cuando lo logre sacar les enseño bueno por suerte salió fácil porque iba empujando de acá atrás con la tuerca y la verdad que salió fácil pero pensé que me va a hacer renegar muchísimo más busqué un punto de apoyo en la rueda para que no quede tan el aire y no me haga tanta presión y fíjense que por suerte salió sin hacerme renegar mucho esta moto es 2012 tiene sus años fíjense que tiene óxido y demás y está bastante seco todo bueno ya está ya retiré el tornillo de arriba y empuje hacia abajo el monoshock igualmente no sale porque ahora vamos a ver abajo que tenemos que sacar el tornillo que cruza el monoshock de abajo fíjense que tenemos todo desprendido a ver la luz y igualmente si no sacamos este tornillo que va sobre aquí el monoshock y está violeta no podemos tampoco retirar el monoshock porque esta pieza no nos deja o sea que vamos a sacar esta tuerca con este tornillo para poder retirar esta pieza y luego así poder bajar el monoshock por acá me olvidé mencionarles llave número 17 para retirar esta tuerca ahí lo pude retirar tengan en cuenta que para poder hacerlo tuve que subir la moto lo más que pude y volver a poner el monoshock en el punto más alto hacia arriba para que me permita poder retirar el tornillo de acá la verdad que hay que tener las herramientas correctas y lleva su tiempo si no tienen las herramientas correctas les diría que no se larguen hacer esto porque no es muy complejo pero hay que tener las herramientas y darse el baño un poco bueno ahora sí podemos retirar el monoshock hacia abajo directamente ahí retiré el monoshock otro detalle que les cuento la moto como la tenía alta no salía el monoshock así que también hay que bajarla para poder retirar el monoshock espero les haya gustado y servido mi vídeo acá les voy a indicar ya que tenemos el monoshock afuera esta es la posición alta como estaba y si alguien lo quiere bajar tiene que hacer todo este desarme para ponerlo aquí en la posición baja para armar básicamente van a limpiar muy bien todo colocar grasa de rodamiento y demás revisar los retenes que no estén dañados si algún reten dañado lo cambian lubricar muy bien todo limpiar muy bien todo y volver a armar en el sentido contrario yo lo voy a dejar en la descripción o en algún comentario fijado todos los torques correspondientes para volver a armar esto espero les haya gustado mi vídeo y luego el próximo vídeo voy a hacer cómo colocar el suplemento para darle más altura a la moto aquí sobre el monoshock esto será en un próximo vídeo gracias por seguirme